¡Hola chicas y chicos! Bienvenidas a mi canal, su canal. Soy Daniela Escalera y en el día de hoy les traigo un maquillaje rápido, más de día, natural, pero con unos labios de verano, como pueden ver. Espero que les guste este video y que si tienen preguntas ya saben, comentenme, compartan si les gustó, suscríbanse si no se han suscrito para las que me están viendo por primera vez. Espero verlas seguido aquí en este canal y que me comenten y sugerencias, tips, si tienen comentarios, preguntas, dudas, espero que yo les pueda ayudar y que ustedes me ayuden a mí también. Y también si quieren saber cómo me hice esta trenza, solo comentenme y puede que les haga un video también. Pues eso es todo, espero que les guste este maquillaje y comenzamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Comenzaré con este color verde que será para tapar mis granitos de alergia. Y así los dejaré por un ratito en lo que me hago mis cejas. Después de haberme hecho las cejas, ahora voy a difuminar un poquito. Ahora con una brocha plana pondremos corrector encima de lo verdecito que pusimos, el color verde, que nos ayudará a cubrir un poquito más. Y no se preocupen porque obviamente el maquillaje va a corregir mucho más, va a cubrir los colores y todo. Después de esto difuminaremos otra vez. Con nuestra base para sombra usaremos el color hueso en esta parte de aquí, en todo el párpado. Lo mismo para el otro ojo. Ahora encima de la base de sombra pondremos un polvo para sellar. En golpecitos pondremos el polvo para sellar. Me pondré esta sola sombra solo en esta parte de aquí porque nos basaremos en el delineador este día. Algo más natural. Bueno, aquí ya me hice mi delineador. Más adelante les traeré tips de delineador, de diferentes tipos de delineadores. Ahorita con el que me lo hice es del líquido. Y obviamente para las personas que se les hace difícil hacer el delineador, yo les traeré una manera más fácil de hacérselo. Que yo me imagino que ya no han visto que es con cinta y que es como yo comencé. Que se pone la cinta aquí al lado y ya de allí pues se dibujan el delineador. Ahora me poné un delineador blanco de NYX. ¿Por qué es la razón que me voy a poner un delineador blanco en la línea del agua? Es porque hace ver el ojo más grande y se abra más. Para las personas de ojos chiquitos, pequeños, se los recomiendo. Pues el negro obviamente no te lo hace ver, te lo hace ver más pequeño. Y pueden probar esto en casa. Ponerse en un ojo delineador blanco y en el otro negro y mirarán la diferencia. Se los aseguro. Y ahora abajo de la línea del agua me pondré un color cafecito más natural para agregar un poquito de color aquí abajo. Ahora nos pondremos nuestra mascara, nuestro rímel. Ahora me pondré mi maquillaje de cara. Puede que ahorita les parezca un poco blanco el color, lo que sea, pero ya después con el polvo de sellar y con el contour se mirará más bien. Ok, aquí pues normalmente lo que yo haría después de aquí es mi contour de crema, pero como es algo rápido, de día, solo voy a poner polvo para sellar y un poquito de contour de polvo. Ahora con este blue makeup sellador de polvo voy a poner aquí un poquito abajo. Ahora mi contour de polvo. Usaremos mi highlight un poquito en la nariz. Bien de frente. En la parte del huesito. Del mismo highlight que estamos usando, voy a agarrar solo un poco para dar una lucecita aquí en esta parte de aquí, pero muy natural. Como pueden ver, esta vez no mojé la brocha antes de usar para la lucecita. Y para terminar este look de día, estamos usando algo muy natural en los ojos, entonces, ¿por qué no agregarle un poquito de verano? Un color fuchsia rosita. Pueden usar ustedes. La verdad es a como ustedes gusten. Terminamos con mi spray para sellar. Bueno, chicas, así quedó mi look final. Espero que les haya gustado este maquillaje de día. Muy rápido y sencillo. Espero que hayan aprendido algo. Que si les interesa saber algo más, cualquier pregunta, solo comentenme aquí. Y pues, para terminar mi look, me hice una trenza. Y nomás de aquí, pues, obviamente me la jalé, me la hice de lado. Y pues aquí terminé con una trenza de pescado. Se llama una fishtail, que es una cola de pescado. Y la punta, pues, obviamente me la enchiné un poquito. Y si les interesa saber cómo me peiné también, solo pregúntenme. Espero traerles muchos más videos. Y después de aquí, verán cómo terminé mi look. Así que hay que ver cómo es que quede completamente. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.